Señores, he sido parte de un programa de Dallas, Texas, de la mañanera, donde todos los jueves a las 7.20 de la mañana me hablan para contar un poco de mi historia de mi vida, para ser conciencia, para concientizar jóvenes, nuevas generaciones, en que no entren en el crimen organizado, platico un poco lo que me ha pasado de mi historia de mi vida, entonces me han invitado a ser parte de ese proyecto, de ese programa, y soy muy pendejo, las cámaras, que ese día se me apagó, no me di cuenta, porque de repente le pico con un botón y se pone en función dos minutos de grabar y todo eso, entonces aquí para que escuchen, para que escuchen un poco, porque al principio de la cámara sí se ve, pero después no, pero aquí lo vamos a poner para que lo escuchen, y vean un poco de qué se trata. Yo te escucho bien. Ah, chido, chido, chido. No, me asusté, dije, ya baño con camino. No, no, fíjate que no, no, o sea, estaba al pendiente, pero no me sonó ahorita que me marcaste. Ah, guardia baba, ahí estamos ya, ahorita vamos en un minutito de tu secuestro, ¿no? Y algún campo importante, bueno, en aquel entonces no conocías a ninguno, o sí conocías a algunos que te hicieron paro para, me dieron mano, hablaron con alguien. No, nadie, ahí te no conocía a nadie. ¿Y después saliste, después saliste a la cárcel? Y está lo de secuestrado, ¿verdad? No, primero, primero me secuestran a mí en el 2004 en Nuevo Laredo. Cuando yo caigo a la cárcel, secuestran a la que era mi esposa, la levantan saliendo del penal, con siete meses de embarazo. Bueno, ahorita nos cuentas cómo fue que tú estabas dentro del penal cuando la secuestran a ella, y tú me cuentas ahorita cómo fue que le hicieron para que la soltaran abajo. Ok. Vale, pues ahí vamos ahorita. Está conmigo doña Mela, que es una señora, Celayo, que es gay. Y eso en un show que se me levantó de la mañana. Y vamos, y vamos. ¡El levantón de la mañana! ¡Es hueveveles de tromba! Sí, pero son situaciones que realmente están allá afuera, que se viven. Ya vio lo que pasó hace unos cuantos días con el secuestro de esos cuatro americanos. En Tamaulipas. En Tamaulipas, en Matamudientes. Pero, pues dicen que no nos encontraron nada, y luego que siempre sí, iban y que no. Para mí, siempre se hablaban de los videos de hoyos del asunto, sino para ver si se encuentran. O sea, quién, entonces... Y mataron a dos, y dos quedaron vivos, ¿no? Y luego mataron también a una muchachita mexicana que creo que vio cuando los mataron. Pero, bueno, la cosa está aquí a la gente. ¡Vamos, Camilo! Bienvenido al levantón de la mañana. Camilo, ¿cómo estás? Bien, bien. Buenos días a toda la gente. ¿Cómo están de aquí? De la mañanera. Oye, viante que estamos... Pues más o menos que sacados de onda. Hoy vamos a hablar de un tema, y para la gente que no... Es la primera vez que nos escucha. Camilo Ochoa estuvo preso. Camilo, cumplió su condena, salió a la cárcel. ¿Por qué? ¿Por narcotráfico? Te metieron a la gota por narcotráfico, ¿verdad? Me metieron por portación de arma de fuego y posesión de cartucho. Ok, ok. Pero tú trabajabas también en tu rollo. Sí, exactamente. O sea, yo le he platicado que fui narcotraficante. Este... Y estuvo siete años, salió. Y ahora, después de unas entrevistas que hizo, él salió con Elena Micha también, con... ¿Cómo se llama mi compa en el TikTok? ¡Guzri! ¡Guzri! Este, se hizo... Se hizo vida mi compa Camilo Ochoa. Y su canal, pues tú lo puedes ver en YouTube, y puedes ver en el TikTok. Y este... Y habla todo, sus vivencias, sus experiencias. También pasa cosas de su vida diaria. Y ya también tiene un podcast, mi compadre Camilo. Me imagino que es una vida muy difícil para ti, Camilo, por el... Sobre todo, ya que saliste de este ambiente... Ahora viviste una vida normal, ¿no? Sí, o sea, ahora vivo con más tranquilidad. Pues yo pagué ante la justicia. Y ante la ciudadanía. Por lo que me acusaron, fui sentenciado a siete años. Y pagué a la sociedad. Este, pero... Créanme que toda la gente que piensa que ese mundo te va a llevar... A vivir una vida llena de... De... De lujos y de felicidad. Están bien equivocados. Sí, lo que es que se dejan llevar por lo que ven en los videos. En los corridos, lo que escuchas. Y de repente... Bueno, realmente toda la gente que se dedica a eso... ¿Vive ese estilo de vida? ¿O son algunos... Los que realmente la viven, pero los demás no? No, hay muchas cosas en contra también. Hay gente que se deja llevar por los videos que sube mucha gente. De que tienen las pacas de billetes. Y luego si andas tú también acá con... Apenas te pagan el mínimo. Y dices, bueno, pues a lo mejor salgo de pobre, pero... Yo te quería preguntar, Camilo. Íbamos a hablar acerca de tu secuestro. Cuando te secuestran a ti, ¿no? Y cómo es que tu familia... A mí me secuestran... ¿Cómo sales? A mí me secuestran en el 2004. En Nuevo Laredo, Tamaulipas. Entonces, me secuestran... Pues en el 2003 agarran a Ociel Cárdenas Guillén. Que era el jefe del cartel del Golfo, ¿no? Al momento de agarrarlo a él... Queda la facción del brazo armado de él. Que eran los Zetas. Y pues como no sabían traficar... Lo único que sabían era... Era un brazo armado. Empezaron a secuestrar a empresarios, agentes aduanales, a restaurantes... Es donde se viene la extorsión, el cobro de cuota, el cobro de piso. Y pues a mí me tocó que me secuestraran para... Pues para sacarme dinero. Porque como no querían perder ellos la plaza... Pues para poderse capitalizar... Para poderse capitalizar empezaron a secuestrar a un chingo de gente. Y a mí me tocó en ese momento que me secuestraran. Yo en ese momento no estaba metido en el narco, nada de eso. Yo trabajaba en las empresas de mi papá. Y pues me secuestran y me tienen siete días. ¿Cómo es que sales? ¿Pagan tu rescate? ¿Y ya no te volvieron a molestar? ¿O sales después de un secuestro y andas todo con miedo? ¿Cómo fue ese proceso? Pagan mi rescate. Pagan mi rescate mi papá. Y cuando pagan el rescate... Pues ya me sueltan a mí. Y yo me voy a Sinaloa a vivir un año. A Wasabi, Sinaloa. ¿Por qué? Porque si quedé traumadón. Si quedé traumadón. No, fíjate que allá en Sinaloa... Lo tienen muy quemado. Pero Sinaloa es el estado más tranquilo que pueda haber. O sea, hay muertes entre ellos mismos. Pero la gente que está allá se dedica a cuidar a su gente. Se dedica a cuidar su estado. ¿Sí entiendes? Allá no encuentras secuestros. No hay extorsión. No hay cobro de cuotas. No hay cobro de piso. ¿Por qué? Porque la misma gente cuida eso. Entonces, este... ¿Pero tú ya eras conocido allá? O sea, te fuiste allá y ya te conocían. ¿Sabían de ti? No, no, no. Ahí en ese momento no. Yo después de mi secuestro, es cuando al año y medio, dos años después de que me secuestran, es cuando yo empiezo a meterme en eso. Una preguntita para mi amigo Camilo. ¿Cómo se vive un secuestro? Porque mucha gente piensa que eso no. El trauma que llevan. En el momento que te secuestraron, ¿cómo fue que te secuestraron Camilo? O sea, ¿cómo llegaron a tu casa? ¿Cómo te levantaron? ¿Cómo te amarraron? ¿Cómo viste todos esos momentos tan difíciles con los... me imagino con los ojos vendados? Siete días, creo que dijiste, ¿no? Siete días. Fíjate, a mí me secuestran un martes 23 de noviembre del 2004. El 24 de noviembre era el cumpleaños de mi esposa. Yo estaba organizando una fiesta para ella. Entonces, ese día yo... Estaba mi esposa y mis hijas a tres cuadras de mi casa. Estábamos en una fiesta. Entonces, yo le digo a mi vieja, a mi esposa, le digo, ¿sabes qué? Voy a la casa porque estaba esperando a la que iba a limpiar mi casa. Y a esperar otra cosa. Entonces, cuando yo llego a mi casa, meto, cierro el portón y de repente me tumban el portón y entra un chingo de gente gritando, Agencia Federal de Investigaciones. En ese entonces existía lo que es el AFI, que era el AFI, pues la Agencia Federal de Investigaciones. Y entran así y ya cuando me rodean todo y me dicen, ¿sabes quiénes somos? Yo ya sabía quiénes eran porque se escuchaban muy fuerte en ese momento ahí en Nuevo Laredo, Tamaulipas ellos. Y yo, sí, sí sé quiénes son. ¿Quiénes somos? Y yo, pues sí sé quiénes son. Y me dicen, somos la maña, somos los Zetas y ya te cargó la chingada. Fue algo muy feo. En todo momento yo pensé que me iban a matar. Los siete días no me daba hambre. O sea, me comía un chocolate y pura agua. Pero ellos me golpeaban pulatazos con los cuernos de chivo y con los R15. Me golpeaban en la nuca, en el pecho. Yo no sentía dolor. ¿Sabes cuándo sentí dolor? Cuando a mí me sueltan, cuando a mí me sueltan, me dicen, ya, ya, ya te puedes ir. Todavía en ese momento yo pensé. A mí me golpean. Y todo eso el primer día. El primer día me golpearon. ¿Para qué? Para ellos, pues, que me asustara yo. Y que le dijera a mi papá, por el radio traía Nextel. Y que le dijera, oye, papá, ¿sabes qué? No, pues, cuando me golpeaban. De hecho, le marcaban a mi papá. Le picaban al radio para que escuchara. Y mi papá me preguntaba, ¿estás bien, hijo? Y yo, sí, papá, sí estoy bien y todo eso. Entonces mi papá les dice que no me vayan a hacer nada. Y a mi papá le dicen ahí, ¿sabe qué, señor? No vamos a hacer nada, pero simplemente lo único que queremos es que usted no hable a México. Mi papá tenía muy buenas relaciones en el gobierno de México. En ese entonces estaba... Bueno, sí, pues, estuvo relacionado en el gobierno de México, ¿no? Y tenía buenos amigos. No voy a mencionar nombres, pero... Pues, así pasa, ¿no? En ese momento yo pensé que me iban a matar, que me iban a disparar. Y cuando yo veo que ya se van, quiero empezar a caminar y empezar a temblar, a soltar toda la adrenalina, pues. ¡Guau! ¿Quién estuvo? O sea, ¿te soltaron en un lugar más X y a ver cómo fregó llegaba? Afuera de mi casa me soltaron. ¿Cuánto pagaron de rescate? Sí pagaron, sí se pagó algo bien. O sea, nunca lo hemos dicho, ¿por qué? Por seguridad y todo eso. Pero sí, sí fue... Fíjate, empezaron a pagar $100 dólares. ¡Guau! ¿Empezaron? Se empezó a negociar con $100 dólares, que fue lo que le pedían a mi papá. ¡Guau! El, el... Y la pregunta del millón es, tú, bueno, pasa el tiempo, después de tu secuestro, te vas para Sinaloa, y allá... ¿En cuánto tiempo empiezas tú ahora sí a entrarle a este rollo del negocio y a conocer gente? Como a los dos años. Yo estando en Sinaloa me voy para Guadalajara y ahí empecé. Empiezo en Guadalajara yo. Que a mover que un cuadro, que dos cuadros, o sea, a mover lo que era la cocaína. De ahí me voy a México y empiezo con conexiones yo, ¿no? De hecho, en el sexenio de Genaro García Luna es cuando los aeropuertos se trabajaban muy libremente. La misma Federal es quien te cobraba por descargar ahí. O sea, con ellos mismos arreglabas. Entonces, se empezó a operar muy fácil. Y en el 2013, 2014 más o menos, me jalan a mí a Culiacán. Yo estuve trabajando en México muchos años. Este, me jalan a Culiacán para hacer una negociación con... ¿Conociste a la Barbie? ¿Eh? Cuando estabas en México, ¿conociste a la Barbie? Sí, sí, lo conocí. Fíjate que a la Barbie yo lo conocí en Laredo, Texas. Porque tenía un bar él que se llamaba el Agave Azul, algo así. Y, pues, me tocó verlo varias veces ahí y saludarlo. Pero nunca, nunca nada con él. No, no, no. De hecho, yo era independiente. A mí, hasta que me jalan a Culiacán, es donde yo hago una sociedad con... Con Damaso, que era del cartel de señaló. Yo iba con el Chapo, pues. Pero en ese momento estaba muy caliente. Es cuando, antes de que lo agarraran ahí en Mazatlán. Entonces, yo empiezo a trabajar con Damaso. Y en ese momento, cuando agarran al Chapo en Mazatlán, hay gente que se le empieza a salir de control a Damaso en Mazatlán. Y como yo era de ahí, me ofrece a mí que me vaya a Mazatlán. Y, pues, me voy a pelear, fíjate. Me fui a pelear a Mazatlán. ¿Pero para quién? ¿Para el Chapo? Para el Chapo. Para el Chapo, pero que en ese momento estaba designado a Damaso. Cuando agarran al Chapo, pues, Damaso quiere empezar a traicionar a los hijos de... Del Chapo. Y, pues, no me gustó a mí. Fue donde yo le entrego a Mazatlán, me manda a matar y empiezo a pelear. Yo por mi cuenta contra él. ¿Y cómo llegan al acuerdo de aquí muere? Porque, pues, se dan cuenta los... ¿Negociaron? Se dan cuenta los hijos del Chapo que Damaso los empieza a traicionar. Y, pues, empieza una casería en contra de él. Y, pues, no le quedó de otra más que entregarse a la DEA. A él y al hijo. ¿Por qué tú crees que, este, AMLO, este... Bueno, ahora sí que se calmó la situación de lo que pasó en Culiacán, el famoso Culiacanazo? Pero, ¿cómo...? La primera vez. La primera vez. Y la segunda también, porque fue una segunda vez, ¿no? Sí, bueno, la segunda vez se agarraron a Ovidio, ¿no? Sí, la segunda vez lo agarraron. Sí, la segunda vez lo agarraron. Fíjate que la primera vez, ¿por qué...? ¿Por qué? Porque, pues, o sea... Ellos no salen a la calle a matar gente. Es algo que siempre he dicho yo. O sea... Es un código, ¿no? Exactamente. Ellos no salen a la calle a matar gente. Al contrario. El Estado está bien cuidado. No hay secuestros, no hay extorsión por ellos. Porque a mí me tocó estar en Mazatlán y estaba prohibido eso. ¿Sí entiendes? Entonces, estaba prohibido robar, estaba prohibido secuestrar, extorsionar. Aquí es un punto que quiero hablar yo. De que... La gente que piensa que se agarran a un... A un mando alto, a un líder. Se va a acabar la delincuencia organizada. Se va a acabar el narco. No se va a acabar el narco. Entonces, si ellos... Lo que viene siendo los chapitos. Lo que viene siendo también el Mayo Zambada y ellos. Tienen controlado su Estado. Tienen controlado que no haya secuestro. Que no haya robos. Que no haya extorsión. ¿Qué es lo que pasa? Si los agarran... Van a salir diez más. Y es donde empiezan las guerras. Ellos no están cometiendo... Ellos no salen a la calle a matar gente. Ellos no salen a la calle a secuestrar gente. Ellos no salen a la calle a extorsionar. Ni nada de eso. Al contrario. Están cuidando que no haya secuestros. ¿Por qué? Porque si hay un secuestro... Muchas veces ellos son los mismos que van y dan con la gente. Y no el gobierno. El gobierno te permite operar. El gobierno en el que esté de policía y todo eso. Con una lana y se venden. Entonces. Agarran a un líder. ¿Y qué es lo que pasa? Empiezan las guerras. Empieza a que haya más violencia. Porque salen diez facciones. Diez cabrones que quieren el puesto. Y empiezan a pelearse entre ellos mismos. Entonces. Yo es lo que yo no entiendo. Si ellos tienen cuidado de su estado. ¿Para qué ir a provocarlos? O sea. El narco no se va a acabar. ¿Por qué? Porque realmente la droga. Si te permiten. ¿Cómo es posible que pueda entrar droga a Estados Unidos. Si no se den cuenta los gringos. Pero si quieres sacar dinero. Ahí sí. El dinero si te lo agarran. El dinero. Si se cae. Este. ¿Y qué es lo que hace Estados Unidos? ¿Qué es lo que hace Estados Unidos? Pide. Busca. A México le exige que entregue. A uno de sus líderes. Y yo ahí lo veo mal. ¿Por qué en Estados Unidos no agarran a la gente? Ahí están los mayores compradores. O sea. Cierran las puertas. Que Estados Unidos cierre las puertas. Y que ahí se dedique. Más bien. A cuidar esa parte. Y no a que. Haga. Tanta violencia. ¿Por qué? Porque. Las armas. ¿Cómo si permiten que entren armas a México? Pero no permiten. Que entre dinero. Ellos andan tras el dinero. ¿Por qué no cierran las puertas? La mayor violencia también. O sea. México también. A ver. ¿Por qué no exiges a un cabrón que venda armas? ¿Por qué no todo eso? Entonces. Esas partes es la que. Deben de entender muy bien que. Que México. No es. Quien. O sea. Todos somos comerciantes. ¿No? Entonces. Estados Unidos que cierre sus puertas. Más. Sí. Eso. ¿Sí entiendes? Estaba prohibido robar. Estaba prohibido secuestrar. Extorsionar. Entonces. Esos códigos. Sí los tienen ellos. Pero. ¿Qué pasa? Cuando. Cualquier. Persona. Cualquier gente. Este. Aquí el gobierno mexicano. La peor delincuencia. Está en el gobierno mexicano. Y creo que lo estamos viendo. Con Genaro García Luna. Que fue. El. El peor. O sea. Desgraciadamente. Con él. Fue. Donde creció. Más la delincuencia. Aquí. Entonces. Al momento. Que van por Ovidio. ¿Qué es lo que pasa? Que por instinto. Como cualquier. Animal. O como cualquier persona. Si. Vas a dañar. A alguien. A un familiar. A un hijo. O algo. ¿Qué vas a hacer? Si. Si a ti. Si a ti te quieren dañar un hijo. Un hermano. O algo. ¿Qué vas a hacer? Vas a defenderlo. Vas a defender. Sí. Fue lo que hicieron ellos. Defender a su hermano. O sea. Y la gente. Para la que. A los que les pagan. Pues estaban haciendo su trabajo. Entonces. Al momento. Que tenían Ovidio. ¿Qué es lo que hacen? Meten. Pipas de gasolina. A la comunidad de militares. Donde. A la. Donde viven. La familia de los militares. Y por lo suelta. No prendemos aquí todo eso. O sea. Lo hicieron en una forma de. Pues de rescatar al hermano. O sí. Exactamente. Entonces. La segunda vez. También lo quisieron hacer así. Pero pues. O sea. En cuanto lo agarraron. Se lo llevaron. En un helicóptero. Y pensaron. Pues por eso. Mandaron gente al aeropuerto. Pero no a tirarle a los aviones. O sea. Tirarle a la pista. Para que no. Oye. Camino. Y me contabas. Tú cuando estabas en la cárcel. A tu esposo en ese entonces. La secuestra. Exactamente. Cuando yo caigo a la cárcel. En el 2015. Yo caigo. A mí me agarran. El 7 de agosto del 2015. En el momento que a mí me agarran. Este. Pues me querían matar. Ahí mismo en la cárcel. Me querían desaparecer. Entonces. Yo tardé 5 días. Para aparecer en los sistemas de ahí. Y. Cuando. El día 12. De agosto. Que entra la que era mi mujer. Mi esposa. En ese momento. Embarazada de 7 meses. Entra a verme. En cuanto entra a verme. Yo le dije. ¿Sabes qué hija? Vete a Guadalajara. Porque te van a querer levantar. Y ella. No. ¿Cómo crees? Que no te voy a dejar. Que te vayas. Porque no me pudieron hacer nada a mí. Y te van a querer levantar a ti. Y dicho y hecho. En cuanto ella sale. La levantaron. La tuvieron 7 días. También secuestrada. La golpean. 7 meses de embarazo. Fíjate que desde entonces. No la pude volver a ver a ella. Ni a mi hijo. Que tiene ahorita 7 años. Mi hijo. Porque a ella la. En ese. A ella la iban a matar. Entonces yo hablo con gente. De muy arriba. Para poder. Pues. Para decir que Damaso. Había levantado a ella. Y que. Había códigos. Que no se metieran con la familia. Porque yo nunca me metí con familia. De Damaso. Entonces. La sueltan a ella. Pero antes de soltarla. Le dicen. Que si iba a verme. Este. Me iba. La iban a matar. Que si al niño. Me lo llevaban. Cuando naciera. Que también lo iban a matar. Y todo eso. Entonces la traumaron psicológicamente. Que pues hasta la fecha. Mi hijo. Nomás lo he visto. Tres, cuatro veces. Por videollamada. O sea. No lo he podido conocer. Porque desde que salí de la cárcel. Lo quise conocer. Pero pues ella. Quedó. O sea. Pues quedó traumada. ¿Quién te ayudó para que no le hiciera nada a ella? Porque tú estando dentro de la cárcel. Pues puedes hacer hasta cierto punto. Pero. Pero afuera. Pues. ¿Quién te echó la mano? Yo hablé en ese momento con gente. Muy cercana. Al mayo. Y fue como. ¿Calmaron todo? Sí. O sea. Ellos tienen códigos muy. De no meterse con la familia. Y pues. Ellos fueron los que. Yo creo que hablaron con Damaso. Y le dieron la orden de que la soltaran. Que no se metieran con ella. Una pregunta. Camilo. Digo. Yo sé que es algo muy delicado. Lo que tengo que preguntar. ¿Qué tan cierto que ya murió el Mencho? ¿Es cierto eso? Que ya murió el Mencho. Que según ya no más. Es eso como una. Como un nombre que dicen. Esto viene de parte del Mencho. Pero es pura gente. No creo. Te voy a decir. No creo que haya muerto. Porque si hubiera muerto. Cada vez que. ¿Qué es lo que pasa? Cada vez que agarran un líder. Agarran un líder. Y se desatan guerras. Entre facciones. Entre varazos armados. Entre gente que está. Por pelear el puesto. Si él hubiera muerto. Si él hubiera muerto. Como es un cartel demasiado poderoso. Se hubiera desatado guerras. Entre varios integrantes. ¿Sí entiende? Es lo que pasa cada vez. Cada vez que el gobierno. Va y agarra. Si tienen. Si por ejemplo ahorita. Ellos piensan que agarrando al Chapo. O agarrando al Mayo. Van a acabar con eso. No van a acabar nunca. Porque desgraciadamente. En Estados Unidos. ¿Cómo es posible que toda la droga entre para Estados Unidos. Y el dinero no salga de allá para acá? ¿Sí entiendes? O sea. Ellos son los que tienen la puerta abierta. O sea. Ellos que cierran las puertas. Y que no permitan. La entrada de droga. Pero pues realmente les interesa a ellos. O sea. Esto es así. Así es. Oiga. Señora. Lo que está pasando ahorita en el estado de Zacatecas. Digo. ¿A qué se debe? Porque eso era un estado tranquilo. Ahora. Ahora lo que es el estado de Zacatecas. Ahora parece un infierno. Zacatecas y Guanajuato. Está de la chingada. Perdón. Está. Está de la fregada. ¿Por qué? Porque. Por lo mismo. Porque hay facciones. Cada vez que agarran un líder. De un líder. Nacen 20. 20 integrantes más. Queriendo ser jefes. Y empiezan las guerras. Pues. Es lo que. Cada vez que agarran un líder. Empiezan las guerras. ¿Por qué? Por. 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 Por agarrar el poder. Integrantes que están debajo del líder. Camilo. Dígame. ¿Cómo? Y allá por último. ¿Cómo es que. Sales tú. Y no regresas. Y caes a lo mismo. Porque me imagino que tienes muchas personas. En ese mundo. En el cual. Te tienen un respeto. Una lealtad. Por no haber. Por no haber hablado. Por. Por. Por aguantar. Códigos. Códigos. Desde el respeto. Pues fíjate ya más. A mí. Me imagino que te han de haber invitado a. Oye. Entonces. Regresa. Mira. Va a haber esto. Alguien acá. Y tú te ganaste la confianza. Lo que pasa. A lo que. A lo que. Fíjate. Cuando a mí me agarran. Por eso levantan a la que era mi mujer. En ese momento. La levantan. Porque yo tenía 10 casas de seguridad. Con 60 cabrones armados. Yo caigo. Y. No me reventaron ninguna casa más. Porque yo no puse a mi gente. Yo no pongo gente. No pongo ni a mis enemigos. O sea. Cuando yo tengo un enemigo. Pues. Yo lo busco. Jamás lo pongo. Entonces. ¿Qué es lo que pasó aquí? Que te vas ganando un respeto. Ante la gente. Aparte. Yo era independiente. Yo. Yo trabajaba todo. Lo mío independiente. Este. Cuando ellos me jalan a Culiacana. Es porque yo estaba trabajando independiente. Y estaba trayendo. Cosas en un sistema. Que yo tenía la subida y la bajada. De mercancía. Entonces. Me invitan a ser parte de esa sociedad. Pensando yo que iba a crecer. Y fue donde me quemé. Este. Wow. Pero. Pues. Por ser independiente. Y te vas ganando el respeto. Por la forma de ser. ¿No? O sea. ¿Por qué? Porque. Pues. Te ganas un respeto. Y. Jamás pensé que me fuera a ganar el respeto. De muchísima gente. Después de decir que no. Porque. Ahorita te aseguro. Que todos los que están bien metidos en eso. No tienen tranquilidad. Y quisieran cambiar. Todo. Todo lo que tienen. Por. Por vivir tranquilos. ¿Por qué? Porque se pierden. Eventos. Conmemorativos. Con su familia. Ceremonias. De. De colegios. De sus hijos. Se pierde todo eso. Entonces. Lo que yo estoy haciendo ahorita. Hasta ellos me lo han respetado. Y me han dicho. Qué bueno que estás haciendo eso. Para que la gente se dé cuenta. Las nuevas generaciones. Entonces. Que esto no es. No es vida. Camilo. Sé que hay que echar la vuelticita para Mazatlán. A mí me encanta Mazatlán. Fíjense que yo he ido a Mazatlán. Conozco muy bien Mazatlán. Lo que es Uriacrán. Mazatlán. La Noria. Sabe todo eso. Y como dijo él. Es bien tranquilo. Y la gente piensa que es algo muy. No. Vas bien tranquilo. Pues malecón. Te paseas. Vas al muchacho alegre. Vas ahí a la pata salada. Y bien tranquilo. Exactamente. La gente que no tenga miedo a eso. ¿Por qué? Porque nunca. O sea. La gente que está ahí. Se dedica a cuidar. Yo estuve ahí. Claro. Y es cuidar. No es secuestrar. No es nada de eso. Al contrario. Es combatir eso. Yo sí voy con Camilo. Porque si no. Imagínate. No llego yo. Imagínate. Nomás gordito. Barbón y mal encachado. No. Me voy así. Van a aparecer. Oye Camilo. Te quiero agradecer. La verdad que siempre te levantas temprano. Para estar con nosotros. La verdad. Te felicito por tu podcast. YouTube. Estás con todo en las redes sociales. Y que ya tenemos la invitación para ir al podcast de mi copa Camilo. Claro que sí. Claro que sí. Sabes que nos estamos poniendo de acuerdo. Te agradezco. Y cada jueves. Cada jueves. A las 7.20. Hablando del mundo de Lampa. Con mi compa Camilo Ochoa. Así estás en todas las redes. Soy Camilo Ochoa. En todas las redes estoy como. Soy Camilo Ochoa. Soy Camilo Ochoa. Soy Camilo Ochoa. Para que lo busquen. Y lo sigan. Gracias. A mi compadre. Soy Camilo Ochoa. El mero machín. El único que se ha atrevido a hablar. En redes sociales. Para dar esto. No cualquiera. No cualquiera. Regresamos con más en el levantón de la mañana. Gracias a toda la gente. Y bendiciones. Gracias Camilo. Ya está. A mi Tambochi. Muchas gracias a ti. Ahí estamos a la hora. Ahí nos vamos pronto. Más a plan mi hijo. Claro que sí. Un saludazo. Camilo Cuerte. Ya está hermano. Pues ahí está mi gente. Una parte de lo que hago todos los jueves. Y como yo lo digo. La gente en Sinaloa es tranquila. La gente en Sinaloa no se mete con nadie. Porque mucha gente me ha criticado a eso. No es que esté parte de la chapiza. No estoy de parte de la chapiza. Lo mismo es en Wasabi. Lo mismo es en Mochis. Lo mismo es. No te metas en cosas malas. Y la violencia es entre ellos mismos. Cuando pasan cosas. Cuando se pelean entre ellos mismos y todo eso. Pero. Realmente aquí. La gente no es mala. Cuidan su estado. ¿Qué es lo que hacen? Cada vez que el gobierno vaya y agarra a alguien. Porque Estados Unidos se lo exige. Empiezan. A generar violencia. Porque salen más gente. Entonces si ellos están controlando. Ellos están tranquilizando. Ellos tienen el estado bien. Pues para qué provocar. Que haya más violencia. ¿Por qué? Porque Estados Unidos lo que debe hacer es. Cerrar sus putas puertas. Para que no entre droga. Porque. El dinero si se cae. El dinero si lo agarran. Todo eso. Pero. ¿Cómo es posible que no sepan cuando metan droga? ¿Verdad? Ya mucha gente que ha salido. Que ha dicho que ha trabajado. En eso. Les permiten. Los dejan trabajar. Los dejan que estén metiendo. Para la hora. O sea. Por favor. Pero. Pues ahí está señores. Les dejo. Gente que se quiera unir. A dar el mensaje a los jóvenes. Para que no entren en eso. Yo quisiera que no entraran en eso. Yo quisiera que no pasen lo que uno vive. Al final de cuentas. Vas a terminar en la cárcel o muerto. Este. Son bienvenidos. Mándenme un correo. A camilo. Los tóxicos. Arroba gmail.com Ojalá y pueda tener contacto con el marino loco. Me gustaría entrevistarlo al marino loco. Ojalá. Y vea este podcast. O este. Este. Este video. Y. Se comunique. Y pues ahí estamos gente. Otra cosa. Fíjense. Que les voy a decir. Porque me habla un amigo mío. El otro día. Y me dice. Oye. Estuve hablando con fulana de tal. El otro día. Porque íbamos a hacer un negocio. Íbamos a hacer un trabajo. Íbamos a hacer esto. O sea. Íbamos a hacer unos planes. Pero empezó a hablar mal de ti. Empezó a hablar mal de ti. Empezó a echarte. Y todo eso. Y no me gustó. Y yo le digo. Eh güey. Yo soy un caballero. No me gusta hablar mal de nadie. Simplemente me abro. ¿Qué es lo que hago yo? Estos micrófonos. Son micrófonos. Son GPS. Pero con micrófonos. Tú metes el chip. Lo pones debajo de un. Lo trae adentro de una camioneta. Lo pones. En una cama. Lo pones así. Donde haya fierro. Para que agarre el imán. Y escuchas todo. Lo que se habla a tu alrededor. ¿Qué es lo que hago yo? Cuando yo me doy cuenta. Que empiezan a hablar de mí. Que empiezan. Por debajo. A mis espaldas. Empiezan a hablar de mí. Yo lo único que hago es. Abrirme. Apartarme. Y todo eso. Y esto va para toda la gente. Y siempre lo he dicho. Si tú tienes a alguien cerca de ti. Y escuchas. Que empiezan a hablar de otra persona. Que empiezan a echarte. A quererte encandilar. Echarte a hablar mal de él. Cuidado señores. Cuidado. Porque una persona que empieza a hablar mal de otra gente. En algún momento va a hablar mal de ti. Aguas. Cualquier persona que tú escuchas. Que empiece a tirar veneno. En cualquier momento va a tirar veneno de ti. Entonces. ¿Qué es lo que hago yo? Pongo tierra por medio. Vámonos. Yo no me dejo llevar por lo que la gente diga. Simplemente. Termino juzgando al final. Entonces. Yo lo que hago. Ni busco pleito. Ni nada. Simplemente. Me aparto. Me empiezo a abrir. Pongo distancia. ¿Por qué? Porque. Si alguien quiere decir algo de mí. Pues que me lo diga enfrente. Y no. A las espaldas. Mías. ¿Verdad? Pues todo. Compartan. Denle seguir. Compartan. Suscríbanse. Y denle like. Que diga. Un saludazo a su amigo Camilo. Y pues. Espero que les guste el video este. Gracias. Gracias.